Es una ciudad por descubrir, que tiene cosas que yo creo que te van enganchando. Toda la parte vieja, ahora mismo todas estas cosas nuevas que se están haciendo. Yo animo a que todos esos que somos como los antiguos, los donostiarras, los bilbainos, de vez en cuando nos acerquemos aquí también a hacer esto un poco más nuestro. Me he recorrido todos los rincones, todos los restaurantes, incluso todos los galitos de copas de Vitoria. Algo muy bueno de esta tierra es la calidez de la gente. Me he enterado de que tengo antecedentes de personas que han vivido aquí, de mi familia, que una de ellas, por ejemplo, era una marquesa que era la amante de Bonaparte. O sea, me he enterado de la ligación que tengo. Tengo hasta una casa aquí preciosa, que la voy a acomodar, voy a quitar a todo lo que hay dentro, y me voy a instalar yo en Vitoria a vivir en la casa de la marquesa. Me encanta Vitoria. Me parece una ciudad, de verdad, una ciudad con un nivel de vida magnífico, muchos parques, me encanta pasear por la Virgen Blanca, por supuesto, por la parte vieja. Así que, bueno, insisto, me encanta. Concretamente Vitoria es una de las ciudades con mayor espacio verde de toda Europa. Yo la acogida que recibo, tanto personal como profesionalmente, es siempre formidable. Y, por supuesto, la belleza y el trato y el cómo ser de la gente del País Vasco. Yo quiero que todo el mundo conozca Vitoria, porque yo quiero que la gente coma en Vitoria. No se pueden ir sin una visita guiada que se hace, yo insisto, en que tienen que pasear por la Florida o ver la Casa de los Arquillos o tienen que, ojalá venir algún día y viesen a Celedón en acción. La catedral tan conocida y con esa singularidad de haber podido ser visitada en obras. Me chifla venir a Vitoria, hemos venido con Marlán, hemos venido varias veces. Allí me puse a pasear por la iglesia de Santa María, ¿se llama? La catedral. La catedral, vi la Virgen Blanca, me contaron como el Celedón, el Virgen Blanca, empecé a visitar el machete, el portalón. Fijaros la foto más chula, mira, 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 qué foto más bonita, que pone Vitoria y Castéis. Yo haciendo fotos por todos lados aquí. Nuestra ciudad luce mucho. El caminante, y yo ahí al lado del caminante. Tú no te has enterado. Es que hemos venido ayer y todavía no hemos vuelto al hotel. Hemos vivido en Vitoria con la gente. Yo no he visto gente más cariñosa, más espectacular, más que que receptivos con el festival, con todos nosotros. Hemos, cómo se come de bien, cómo nos han tratado de bien. Yo estoy feliz, por lo que te diré, no es que no he hecho falta nada, es que lo tengo todo. Bueno, es una delicia venir a Vitoria y ya te digo, compartir todo lo que se mueve aquí. Sí. Yo he venido aquí a trabajar muchas veces, gente súper solidaria, gente súper emprendedora. Hay una movida aquí en Álava y en Vitoria en concreto, que yo creo que es la gran olvidada, porque hablábamos siempre de Donostia, hablábamos siempre de Biblioteca, que me hace muy bien, Iruña, San Fermín. Yo creo que Vitoria, más allá de lo institucional, tiene una riqueza. Yo creo que eso la gente no sé si es consciente al 100% de lo que hay aquí. Entonces a mí eso me llama la atención. Comparto totalmente lo que ha dicho. El entorno me encanta, nos encanta. Tanto de Vitoria como lo que puede ser Álava. Yo creo que es una ciudad absolutamente fantástica. Durante años y años y años he estado entre las ciudades de mayor calidad de vida de toda Europa y del mundo. Por algo será, porque hay una mezcla perfecta de servicios y de dimensiones de la ciudad. La ciudad sigue siendo una ciudad amable, que se puede recorrer a pie, en la que no te falta de nada y en la que no echas de menos nada. Con una gente además extraordinariamente agradable y además con un entorno no solamente gastronómico, sino también geográfico de pasaje verdaderamente privilegiado. Yo creo que hay mucha gente que conoce Vitoria, que conoce la provincia, que conoce Álava, pero desde luego quien no la conozca se está perdiendo algo muy grande y además muy cercano. Yo solamente he llegado aquí a comer y ya os digo que podéis venir porque es una tierra donde una de las cosas que se hace muy bien es disfrutar de la gastronomía. ¡Viva Vitoria!